Gracias por ver el video. ¿Cómo andas Martín? Hola Pedro, ¿cómo estamos? ¿Cómo andan ustedes? Bien, sorprendidos y alegremente sorprendidos porque 20 años cumplen la cabita y se celebran y a lo grande. Sí, sí, hace 20 años con Fernando que estamos trabajando, que abrimos las puertas del comercio nosotros, que empezamos con un kiosquito y bueno, por suerte hoy tenemos un almacén casi que sería de ramos generales después de 20 años, con la ayuda de papá y de nuestra madre que nos ayudó mucho cuando empezamos. Podemos decir que sí, que ha sido una larga historia esto, esto de los 20 años, sí, trabajando. ¿Y se celebran el 8 de enero, es así? Sí, mirá, nosotros, yo le decía a Fernando que estaría bueno, se lo comenté esto ya hace un tiempo atrás, le digo vos, Fernando date cuenta que ya ahora el 8 de enero del 2003 que arrancamos y ya ahora en 2023 van a ser 20 años que estamos sin parar, le digo, estaría bueno festejarlo como estamos acostumbrados nosotros, que nos gustan las fiestas, con escenarios, con artistas, y brindarle algo al pueblo ya que nos ha acompañado tantos años y que nos ha apoyado, estaría bueno hacer algo, algún evento, algo ahí enfrente al almacén y mismo para festejarlo nosotros también, porque no es un día, son 20 años y tal, le apoyó Fernando y bueno, le vamos a salir a eso, sí. ¿Qué va a haber en el escenario? Y bueno, mirá, todavía no lo hemos pulido, si bien quedan poquitos días, menos de 15 días, pero yo sé que cuento con un montón de amigos, así como con vos que me estás abriendo este espacio, con un montón de amigos de grupos musicales y eso que también hemos recogido a lo largo de todos estos años, y bueno, lo vamos a pulir más la semana que viene o fines de semana de esta, que después lo estaremos contando, pero sí, sí van a ver espectáculos musicales, algún artista de la zona también, que nos acompañe, así que bueno. Son esas historias que están metidas en la idiosincrasia del pueblo, ¿no? Porque no hay quien no los conozca a ustedes, no hay persona que no haya ido para allí y haya disfrutado, no solamente, bueno, obviamente del beneficio del comercio, esto no es una nota comercial, es el beneficio del don de gente y de la calidad que tenés vos, Martín y Fernando Lacaba. Así que estaremos atentos a esta fiesta que es el 8 de enero, ¿a partir de qué hora? Sí, mirá, pensábamos hacerlo entre las siete y media, las ocho, no extenderlo mucho, bueno, después, viste, que la gente manda después, cuando en este tipo de eventos manda la gente, ¿sabes? Y bueno, después que salga de la playa, que pasen por Pueblo Gil, que se queden a compartir con nosotros, ya digo, es esa la idea, tener, estar acompañado, como nos han acompañado todos esos años, que no solo en el almacén, sino en el fútbol, en los eventos que hemos hecho, cada vez que nosotros solicitamos o hacemos algo, la gente responde, y mirá que vos te pones a pensar y decís, opa, vos haces algo y te responden, siempre está ahí, y bueno, esta vez vamos a brindarle algo nosotros, al público, y bueno, y a los amigos, que somos muchos, que somos muchos, incalculables, que sea, no sé, quería algo, no sé, nombrar, no, no, es imposible, imposible, imposible. Que somos muchos, querido Fernando Lacaba. Bueno, la invitación está hecha, tipo 7 y media, después de la playa, el 8 de enero, allí en el tradicional lugar, allí frente, ahí, muy cerquita de Juventud Unida Pueblo Gil, en la esquina de los Lacavitas, ¿cómo es la dirección? Y la dirección es Avenida del Puerto, Pueblo Gil, Avenida del Puerto, sin número, porque no tenemos número, ahí en la rotonda, y bueno, invitamos a toda la población de Pueblo Gil, Conchilla, La Radial, El Bañal, bueno, las zonas aledañas, y de las otras ciudades también, porque si se quiere, somos, por suerte tenemos amistad en todos lados, y bueno, ni que hablar en Carmelo, que yo siempre digo, nosotros somos nacidos en Carmelo, y nuestras raíces están allá, porque nuestra afinada madre era de ahí, y sentimos un gran aprecio por toda la gente de Carmelo, vayamos donde vayamos, en Carmelo somos siempre bien recibidos, así que bueno, esperamos a todo el que nos quiera acompañar, y bueno, ya te digo, es una fiesta para todos. Y será un éxito, seguiremos de cerca, seguramente la semana que viene, bueno,